Las últimas peleas que el César del boxeo peleó fueron para pagar la enorme deuda que tenía con Hacienda. El César tuvo una deuda millonaria por supuesta evasión de impuestos. Era la necesidad lo que lo llevaba a pelear. En un principio, la necesidad por llevar comida a su casa y en últimas instancias de su carrera profesional era la necesidad de pagar sus deudas con Hacienda para no ir a la cárcel. El César fue tratado injustamente por el gobierno, un hombre que puso en lo más alto a su país México, una del boxeo. Le cale a quien le cale. Hablar de México es hablar de boxeo. Cuando el César estaba en activo, muchos boxeadores buscaban la oportunidad para pelear con él, pues una batalla contra el César del boxeo representaba fuertísimas, obscenas cantidades de dinero. Quitarle el cinturón a Chávez era el santo grial que todo boxeador de la época anhelaba desde lo más profundo de su corazón. Solamente quitarle el invicto sería ya algo histórico para cada uno de estos gigantes peleadores. Julio César Chávez era la estrella del boxeo que tenía al malvado de Don King a su lado y todas las promotoras viéndolo fijamente. El César era un punto de referencia porque era un hombre que estaba en lo más alto de su categoría en ese momento y fueron varios los pugilistas que tuvieron el privilegio de pelear contra Julio César Chávez e intentar arrebatarle el cinturón de campeón mundial. Hasta fueron tan osados de venir hasta México para intentar quitarle el cinturón a Julio César, exponiendo algo muy valioso que tiene cada boxeador y eso es su invicto. En este video programa veremos cómo cinco boxeadores invictos osaron arrebatarle al César su cinturón y fracasaron estrepitosamente en su intento. Y no solamente los cinco boxeadores fracasaron, sino que muchos de ellos sepultaron sus carreras para siempre. Y todo esto por intentar arrebatarle el cinturón al gran campeón mexicano. Vamos a empezar con Andy Hooligan. Hooligan era un peleador inglés que inició su carrera deportiva en 1987. Le ganó a todos los rivales en Inglaterra hasta conseguir el título británico de la categoría superligero. Para 1993 Andy Hooligan ya tenía un récord más que interesante. Tenía seis años como profesional y no había gallo que le pudiera ganar en 21 peleas acumuladas. Exponer su invicto e intentar quitarle el invicto a Julio César Chávez daban tintes de interesante a este tiro. Se le presentaba la gran oportunidad de su vida. Viajar a México por el cinturón mundial era lo más importante en la carrera de Andy Hooligan. Así que en el Estadio de Puebla, Julio César Chávez recibía a un osado británico que venía a México para intentar arrebatarle su más preciado tesoro, su cinturón de campeón mundial de peso superligero de la WBC. La pelea empezó a muy buen ritmo, bastante normal para las peleas de Julio César Chávez. Hooligan intentaba dar lo mejor de sí. Desde el primer round Hooligan se le dejó ir con todo al César y el César nomás lo estaba cazando y lo estaba midiendo. El César quería ver qué armas traía este inglés para el tiro. Ya en el asalto número 2 le fue peor al Hooligan. Julio César como siempre presionando como una aplanadora y yendo para adelante sin piedad, no dejándolo respirar. Y a medida que iban pasando los asaltos, se le veía al Hooligan que no podía resistir más. Realmente estaba sintiendo hasta en los huesos la pegada del gran campeón mexicano. Julio César estaba demoliendo sistemáticamente a su rival hasta que en el round número 5, Hooligan empezó a verse terriblemente mal. Ante el respetable y ante las cámaras su rostro parecía una chuleta ahumada golpeada. Evidencia de la brutal paliza que había recibido durante cinco asaltos de un mexicano furioso que venía con todo. Así que en el asalto número 5 a Hooligan lo salvó la campana y se fue a la esquina, todo apaleado por todas partes. Y el invicto Andy Hooligan, que jamás había perdido ni una sola pelea, no saldría al round número 6. Así es, Hooligan se rajó. Tuvo pánico de continuar y perder la vida ante el César del boxeo e hizo bien. Qué bueno que ya no salió, qué bueno que se rajó el inglés porque esta pelea pudo haber acabado en el hospital o en el panteón. Así como iba, no pintaba nada bien para el británico Hooligan. No, no va a afectar la respiración demasiado, pero eso podría ser un gran handicap para Hooligan. Especialmente, como he dicho, con la altitudine. No, 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 no. Tal vez un poco contra él ahora nos llegamos al final de la r 49 deочet PCR. El poder de Chávez, la diferencia entre las mangas, esta creación de energía. ¡Qué panza!! Que lubricante, ahora yo produzco tu mejor virgo y este tío viene que nuevamente no compro Dansa cuenta y hay que se detenёт el CHURRY für Noticias. Julio César Chávez lo aplastó en cinco asaltos y Andy Hooligan se regresaría a Inglaterra con la vergüenza de haberse rajado, pero vivo. Otro boxeador que osó arrebatarle el cinturón de campeón a Julio César Chávez fue David Kamao de Kenia, un peleador muy elusivo, muy hábil y muy rápido con cualidades bastante interesantes. Su brillante carrera deportiva había iniciado en 1990 y para 1995 no había tenido rival que lo derrotase. Este boxeador tuvo cinco años como invicto y ya había enfrentado a hombres de la talla de Sammy Fuentes, así que bulto no era. A Sammy Fuentes lo derrotó en 1991 y para ese momento ostentaba un récord de 26 peleas y todas las había ganado. Kamao soñaba con una oportunidad para volverse millonario, una oportunidad para ir por el cinturón súper ligero de la CMB, cinturón que tenía en su poder Julio César Chávez. Y por fin el sueño de Kamao se hizo realidad en 1995. Para el 95 Julio ya había perdido una pelea en su carrera deportiva, pero eso era poco comparado a su gran récord. Enfrentaba al Keniata en septiembre del 95, esa era su defensa número 4 del cinturón súper ligero de la CMB. Kamao expondría su récord de 26 peleas invictas, pero Julio César no estaba dispuesto a dejarlo vivo. Kamao empezó con mucha intensidad la pelea, se le dejó ir con todo al César desde el round número 1. El esfuerzo de Kamao le valió llevarse los primeros cuatro rounds, pero Julio César fue sacando la categoría desde el quinto round y Kamao empezó a sentir lo tupidos de los golpes del gran campeón mexicano. Iban pasando los asaltos de esta intensa pelea hasta que llegaríamos al round número 12. Kamao es el único peleador de esta lista que logró fajarse como hombre los 12 asaltos. El respetable público empezó a asustarse contra Kamao, pues Julio César cayó al suelo, pero esto fue simplemente por un resbalón. Kamao no quería perder su invicto. La pelea 27 que pensaba que iba a meter en su récord terminó perdiéndola por decisión. Julio César demostró haber tenido más dominio sobre la pelea y terminó ganando la pelea, derribándole el invicto al keniano Kamao. El sueño de Kamao era destruido, no se pudo coronar campeón y su récord de invicto fue demolido por el gran César del boxeo mexicano. Y antes de continuar con este desfile de la destrucción, te hago una atenta invitación a que hagas miembro de nuestro canal. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos. Como este libro, este librazo en pdf, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis, alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los supergracias de tus supertanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más. Alberto Cortés de las Nieves. No el cantante, no el boxeador argentino que se cansó de ganarle a todos los argentinos en su país natal, Argentina. Y osó a venir aquí a México para quitarle el cetro a Julio César Chávez y la pagó muy caro. Este es otro caso de los boxeadores que le dijeron en su país que era muy bueno y realmente valía para puro pinole. Porque cuando vino aquí a México a intentar quitarle el cetro a Julio César Chávez realmente se llevó una verdadera paliza. Zapatero a tus zapatos. Los argentinos eran muy buenos para el fútbol, pero aquí no tienen nada que hacer. Sí, 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 ya sé que van a decir que tienen a Monzón, que tienen a muchos otros, pero pues es uno entre mil. No es un país realmente que se dedique al boxeo. No es un país que exporte boxeadores al mundo como lo es México. Ellos son muy buenos en el fútbol, pero aquí no tienen absolutamente nada que hacer. El argentino Alberto Cortés de las Mercedes empezó su carrera en 1983 y desde ese año empezó a derribar a todos los boxeadores que se encontraba a su paso. Ya había alcanzado a ser campeón de Argentina y también campeón sudamericano. 44 rivales derrotados con un promedio del knockout del 49%, un zurdo que también podía pelear como diestro. Y de hecho, nosotros hicimos un video de este singular personaje. Ese video, gracias a Dios, se hizo viral y te lo voy a dejar en las tarjetas y en la pantalla final para que te lo eches y lo analices si quieres tener una visión más profunda del enorme ridículo que hizo este boxeador argentino. Todo por osar venir de Argentina para quitarle el título al mejor boxeador mexicano que teníamos en ese momento. Una derrota estrepitosa y una humillación apocalíptica la que se llevó Alberto Cortés de las Mercedes ante el gran campeón Julio César Chávez. De 63 giros produciendo el tema, el vencedor de Argentina, Andrés, Cortés, Mantequilla. Y en la otra esquina, el actual campeón mundial de 63 kilos y 100 gramas de México, Julio César. Y es que la verdad, el argentino estaba sumamente inflado y no había sentido lo que era un tiro de verdad hasta el día que un mexicano se le puso enfrente y le dio cátedra de boxeo y le dio la tranquiza de su vida. No pasó mucho tiempo y en el round número 3, el argentino sintió una combinación contundente y letal de Julio César Chávez que simplemente lo puso de rodillas. La osadía de venir hasta aquí a México a pelear terminaría en una vergonzosa y apocalíptica derrota para el iluso boxeador argentino. Julio César Chávez Como un retador en toda la extensión de la palabra. Este no es un bulto y Julio César está apretando y aquí se va a la lona. A la lona el refriar turmercante tomó la cuenta del tomador de tiempo y aquí la reanuda y lo deja fuera de combate y termina la pelea por la vía de knockout efectivo en el tercer episodio. Otro invicto que Chávez destrozó fue a Ángel Pelayito Hernández, un boxeador en toda la extensión de la palabra mis amigos. El Pelayito Hernández nació en Puerto Rico el 21 de febrero de 1961. Empezó su carrera deportiva profesional desde 1979 y poco a poco iban cayendo los rivales que lo iban enfrentando y este puertorriqueño, a diferencia del pasado argentino, sí era un excelente boxeador, el argentino era un bulto, pero este puertorriqueño era un fenómeno del boxeo, para que veas nomás la calidad de Chávez. Él nos daba lo que queríamos nosotros, el respetable público, buenos pleitos. Y en 1992 completó 39 peleas y el derecho a disputar el título mundial. En 39 peleas nadie le había podido ganar, el boricua acababa de cumplir apenas 30 años y acababa de recibir la oportunidad de oro de retar al campeón mundial. Y el dueño de este cinturón mundial era nada más y nada menos que el inconmensurable el único Julio César Chávez. El boricua tenía la oportunidad de su vida, la oportunidad de volverse multimillonario. Era un invicto que por sus cualidades boxísticas se antojaba para ser campeón mundial. Y en ese tiempo yo me acuerdo que al Pelayito Hernández lo comparaban mucho con la gran leyenda Alexis Arguello. Y todo por su estilo. El 10 de marzo del 92, Ángel Pelayito Hernández contra Julio César Chávez era todo un hecho. El boricua tuvo la osadía de presentarse en la misma capital mexicana para enfrentar al verdadero rey del boxeo mexicano. Y empezó la pelea en el toreo de Cuatro Caminos a reventar. El Cuatro Caminos estaba realmente a reventar. No podía caber ni un solo alfiler. No como el fraude que tuvimos de Canelo contra Ryder. No, el Cuatro Caminos sí realmente estaba a reventar, mis amigos, sobre Cupo. El Pelayito Hernández empezó muy conservador. Algo tibio, yo diría. Como que con miedo, con pánico escénico. Quizás el Pelayito estaba perfectamente consciente del monstruo que tenía frente a él. Así que tenía que ser de lo más prudente e inteligente posible. Iba pasando la pelea y con el pasar de los rounds se sentía que el boricua había sido sobrepasado por el hambre por la técnica de Julio César Chávez. Se veía que el boricua estaba desorientado, fuera de piso. Julio César se le estaba haciendo muy escurridizo al boricua. Y Julio César Chávez en este combate mostró su colmillo largo y retorcido propios de un marrullero aristócrata. De esos marrulleros de categoría, mi querida audiencia, la pelea estelar de la noche no pasó del quinto round. La pelea estelar de la noche, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Número 1. La leyenda, el letal, Meldrick Taylor. Para 1990, Julio César tenía 78 victorias y había derrotado ya a Alberto Cortés. Y se disponía a poner en juego el cinturón de peso súper ligero de la CMB y de la FIB. Y esto sería contra nada más y nada menos que contra Meldrick Taylor, uno de los peleadores más letales y más ligeros de ese momento. Lo podemos comparar en cuanto a su estilo a Floyd Mayweather Jr. Como dijo el mismo Julio César Chávez, después de esa histórica pelea, yo le daba un golpe y Meldrick me daba tres golpes. Meldrick Taylor era un peleador brillante, medallista de oro de los Juegos Olímpicos y en el mundo profesional era un poderoso invicto hasta el momento. Meldrick tenía 25 peleas y nadie había podido ganarle. Su encuentro número 26 era contra el gran Julio César Chávez. Taylor tiempo antes había ostentado en su poder el cinturón de peso ligero de la FIB y lo había defendido en dos ocasiones, así que era un peleador muy peligroso. El 17 de marzo de 1990 peleaba por los cinturones ya mencionados. Julio César en Las Vegas defendería su título sin saber que esta sería la pelea más dura de toda su carrera deportiva. Casi se muere. El gran César lo menciona en varias entrevistas. En esta pelea contra Meldrick Taylor sintió que se moría, prácticamente sintió que se le iba el alma en este último round. El mejor round de todos los tiempos, sin duda alguna. No se fue. Si se vuelve, se probablemente se va comienza la pelea. I can't believe it. Unbelieva的, unbelieva de pito. Richard Steele stopped la pelea con la pelea. Lúdia está 5 grados a go. Caray hombre, estos si eran boxeadores y campeones de aldeberas. Y la verdad, ha sido un gusto hacer este video para ustedes, el respetable público. Y hemos llegado al final de este video programa, muchas gracias por su atención, compartan este video en todas sus redes sociales, ya somos más de 35 mil suscriptores y la meta es llegar a 40 mil suscriptores en 3 semanas, y yo sé que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video en todas tus redes sociales, si este video te ha gustado, por favor compártelo en todas tus redes sociales, te lo agradeceríamos de todo corazón, mi hermano y yo. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV, Richie, mi hermano, mi amigo, mi socio. Muchísimas gracias por compartirme de tu espacio, nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar algunos enlaces de videos muy interesantes para que sigas disfrutando de tu canal favorito de boxeo, RichieBlog.